¡Acholete! ¡Acholete! ¡Ah! ¡Calentamiento! ¡Más! ¡Qué tema! ¡Saca las tamales! ¡Saca las tamales! ¡Más! 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 ¡Pues Ay! ¡Woo! ¡Camila! ¡icketания! ¡No, no, no! ¡E danke! ¡Deprach! ¡Gracias! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Tú puedes, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Aquí para la máscara! ¡Aquí para la máscara! ¡Vamos, bata! ¡Vamos, bata! ¡Sabi, costa! ¡Está bien! ¡Ahora, ahora! ¡Fuerza, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuera! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Fuerza! ¡Ya, ya, ya! Corral, corral, ahí, corral. Pégale, recio, tío. Papi, pégale recio. Chale, chale, recio, suelta los brazos. Pégale, pégale, pégale. Soy Jonathan. ¡Ya! ¡Sate! ¡Sate! ¡Ale recio, Cris, dale recio! ¡Eso, eso! ¡Ale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Otro! ¡Centro, centro! ¡Dale, Cris, dale ya! ¡Centro, Cris! ¡Te toca, Cris, te toca! ¡Eso, eso! ¡Cúbrate! ¡Eso, otro! ¡Dale, Cris! ¡Dale, Cris, échale! ¡Dale, Jonathan, eso! ¡Eso! 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 ¡Dale, Cris! ¡Dale, Cris, dale recio! ¡Dale, Cris, dale recio! Dale yo al cielo Bien, ¿tá Highere? Basta Cris Dale a Admir, Dale a Righteo M affected´s Mánate fuerte Vamos Cris, Almanate fuerte ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Cúbrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Niños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Es en medio! ¡Es en medio! ¡Es en medio! ¡Gracias a todos! ¡Huuh! ¡Woo, hu, hu! ¡Woo! ¡Woo, hu, hu... ¡Woo, huuu! ¡Woo, hu, hu! ¡Suscríbete! 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 No lo teques, no lo teques. Tiene el tiro, eso. No teques. Vamos, vamos, vamos. Vamos, zaparlo, vamos, zaparlo. Cuéntelo que la golfe. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aguante, mira. Tranquila. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alto todavía! ¡Alto todavía! ¡Eso es todo! ¡No me llame! ¡Más, más! ¡Así, así, así! ¡No me lo cantes! 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 ¡Vímonos! ¡No nos pides! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!